Hola, me llamo Ricardo aquí con Regal Lakeland en Centro Florida, te invitamos hoy a nuestro dealership. Nosotros entendemos la importancia de hacer todo el proceso en español. Aquí estamos a servir nuestra comunidad hispana en Lakeland, en Centro Florida. Te invitamos hoy a nuestro dealership para que te sientas a gusto haciendo todo el proceso como tú quieras. Gracias. Gracias.